Cuadalupana Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Feliz coincidencia o designio de Dios Carmen, que en hebreo significa jardín o paraíso de Dios, y en latín, música, canto y poema, es el nombre que armoniza una bella obra de arte que Dios, en su infinita bondad, colocó en la Congregación de las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe para ser una fuente de inspiración en el servicio a Dios. Canto y poema, en la vida de la Madre María del Carmen Paulín González, quien fue religiosa de Dios y para Dios, la octava superior a general de la Congregación de las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, fundadora del Sanatorio MIG y de la Casa San José, Casa de la Gratitud para hermanas, ancianas y enfermas. La Madre Carmen Paulín nació el 21 de octubre de 1899 en el quinto lugar de cinco hermanos, hijos del matrimonio integrado por el señor José Paulín Vera y la señora Clemencia González Medina. Fue registrada en la ciudad de Querétaro y bautizada en la parroquia del Sagrario Diocesano de Querétaro el 22 de octubre del mismo año por el párroco presbítero y licenciado Manuel Reynoso. Realizó sus estudios académicos con las religiosas del Verbo Encarnado y del Santísimo Sacramento, quienes habían llegado a Querétaro el 25 de noviembre de 1902 por solicitud del señor canónigo Francisco Figueroa. En junio de 1918, cuando Carmen gozaba ya de sus 19 primaveras, ocurrió sin intención alguna el encuentro con la reverenda Madre Antonia Mailén y dos hermanas guadalupanas más en un recital en Querétaro. Ingresó en la Congregación de las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe en 1920 y al terminar su etapa de postulantado, solicitó a la reverenda Madre Antonia Mailén Piró, superior a general, su admisión al noviciado el 8 de abril de 1921 en Tacuba, México. Fina, delicada, directa y breve, escribió. María del Carmen Paulín humildemente solicita de la Dignísima Superiora General y del Honorable Consejo de las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe la gracia de ser admitida en la segunda aprobación religiosa, empezando el noviciado el día 12 de junio próximo. No dudándoles será concedido tan inmerecido favor, les anticipa las gracias, rogándoles acepten su consideración y respeto. Después de la profesión fue enviada a la comunidad de Saltillo, Coahuila. Y cumplido el tiempo, solicitó su admisión a la profesión perpetua el 3 de abril de 1925 al Gobierno General. Estando para terminar el primer periodo de mis votos que marca nuestra santa regla y teniendo deseos ardentísimos no sólo de renovarlos, sino de hacer mis votos perpetuos, suplico humildemente, os dignéis concederme esa gracia tan grande para mí, aunque sea muy indigna de ella, pues bien comprendo lo imperfecta que soy. Pero con la ayuda de nuestro Señor y la Santísima Virgen, prometo dedicarme con mayor esmero a adquirir las virtudes y disminuir mis faltas. Llegado el 13 de junio, en que se hacían las profesiones, la hermana Carmen Paulín quedó consagrada para siempre a su Creador. Tres apostolados fundamentales ha desempeñado el Instituto Religioso de las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe en favor de la humanidad, educación, salud y catequesis. La Madre María del Carmen sirvió a Dios en el Ministerio de Salud. Admirable y digno de mención es el esfuerzo que nuestras primeras madres, quienes aprendieron a enseñar enseñando y a curar curando, con genuina sabiduría y éxito. De 1917 a 1956, trabajaron las Madres Guadalupanas en Hospital Concepción Josefa, ubicado en la Villa de Guadalupe, Hidalgo, entre la Basílica Antigua y la Casa de las Madres Capuchinas, subsidiado por la Fundación Torres Adalid. Años después, el patronato entró en contingencia económica y las madres no vieron futuro aferrándose a permanecer. Fue entonces que las visionarias, Madre Francisca Escanes, superior a por nueve años, y la Madre María del Carmen Paulín, comenzaron a pensar en la posibilidad de abrir un hospital propio de la congregación, donde realizar sus ideales. El país, y por consecuencia la congregación, estaba en proceso de recuperación y luchando contra la pobreza, sumada a la persecución que había desestabilizado la vida nacional. Así pues, las madres, sin cuentas bancarias ni ahorros de alguna índole y sin posibilidad de recibir ayuda de otras comunidades, se dieron a la tarea de soñar despiertas y buscar un predio donde construir su anhelado hospital. La compra del terreno de Río Bamba número 800 se hizo con un préstamo solicitado al banco. Fueron las madres Carmen Paulín y Francisca Escanes quienes realizaron el diseño de los planos, los que fueron revisados y aprobados por los médicos y por un ingeniero. El 21 de marzo de 1954 comenzó la excavación y el 25, Día del Verbo Encarnado tan significativo para la Madre María del Carmen Paulín, el presbítero Juan Vargas bendijo la primera piedra del sanatorio MIG. La Comunidad de Hermanas Fundadoras se integró por la Madre María del Carmen Paulín, superiora, y las Madres Francisca Escanes, María Gutiérrez, Dorotea Franco, Catalina Archundia, Rosaura Gómez, Felipa Aparicio, María Dávila, Josefina Ramos, Francisca Pérez, Ángela Parra, Leonor Barrios, Josefina Cárdenas, Refugio Soto, Josefina Vásquez, Isabel García, Josefa Santoyo, Margarita Hernández, y Prisciliana de la Rosa, quienes gozaban la hermandad en pos del objetivo común. Los sábados y domingos, la Madre María del Carmen Paulín y la comunidad se iban a sacar escombro, escoger azulejos, acomodar material para evitar el desembolso y pagar a un peón más. Conforme se iban terminando algunas partes de la construcción, hacendosas e incondicionales, las hermanas se ponían a limpiar muros y pulir pisos. El 4 de octubre de 1955, onomástico de la Madre Francisca Escanes, a las 6.35 horas se bendijo el oratorio improvisado. El padre José de Jesús de León ofició la primera misa. A los pocos días, con la debida autorización, las hermanas tuvieron, en lo que llamaban casa, la Reserva del Sagrado Depósito. Los abnegados médicos que daban consultas y hacían guardias de día y de noche por turno fueron el doctor Enrique Salazar Rejón, director, el doctor Jesús Gutiérrez, cardiólogo y médico general, doctor Juan Rodríguez y Martínez, anestesiólogo, doctores Antonio Velázquez y Jesús Orozco, médicos cirujanos, doctor Rafael, médico cirujano y transfusor, doctor Leonicio Bravo y señorita Catalina Ortega, laboratoristas, el doctor Emilio Esquivel, rayos X, doctor Gabriel Tapia y la doctora Guadalupe Conde. En 1959, terminó su periodo de superiora en el sanatorio MIG, la madre María del Carmen Paulín, y la sucedió la madre Beatriz Escanes, quien duró en el cargo solo un año por falta de salud. Pronto, los Reyes Magos trajeron como regalo para la comunidad una nueva superiora que fue, como se deseaba, la madre María del Carmen Paulín. La madre María del Carmen Paulín estudió la carrera de enfermería en la Cruz Roja, ya siendo congregante y recibió su título de enfermera. La madre María del Carmen Paulín, con apoyo de la madre Soledad Pitacua, logró que numerosas hermanas estudiaran y obtuvieran su respectivo certificado en algunos colegios de la congregación y que comenzaran sus estudios de enfermería en el Hospital José de Jesús y posteriormente en la Universidad Nacional Autónoma de México. La falta de enseres en el naciente sanatorio MIG no fue obstáculo para comenzar a dar servicio quirúrgico de modo profesional. Las hermanas hacían lo más que podían. La primera operación la realizó el doctor Enrique Salazar Rejón el 16 de octubre a las 11 horas. El 17, a las 9.30 horas llegó la segunda enferma y a las 15 horas nació la primera niña que fue bautizada el 22. El segundo bautizo ocurrió el 6 de noviembre, pero fue hasta 1960 cuando el sanatorio MIG logró tener 20 camas, aunque insuficientes para la demanda que había. Realizar un paseo toda la comunidad del sanatorio MIG era poco probable. Sin embargo, se integraban dos grupos y ambos disfrutaban hacer los preparativos. Cierto día, en cumplimiento de su promesa de llevar de paseo a las hermanas y aunque lleno de pacientes el sanatorio, se atrevieron a salir después de repensar el destino. La madre les comunicó que irían a Acapulco y procedió. Para que nos luciera el día, nos fuimos en avión, así completábamos el paseo y conoceríamos el avión en el que viajaríamos. En sus funciones de asistente espiritual general, la Madre María del Carmen Paulín coordinó las fiestas de nuestro padre fundador en el centenario de su ordenación sacerdotal, 1865-1965, con exquisito orden, claridad y previsión. Como resultado del decimosegundo capítulo general, celebrado el 19 de diciembre de 1968, el gobierno general quedó integrado con las siguientes madres. Superiora general, Madre María del Carmen Paulín. Vicaria general, Madre María Sánchez Medal. Monitora general, Madre María del Carmen Méndez. Asistente espiritual, Madre Esperanza Madrigal Duarte. Secretaria general, Madre Teresa Velázquez García. Economa general, María Dolores Núñez Gutiérrez. Se sabe que le dijo al excelentísimo señor Darío Miranda, quien presidió la Eucaristía de toma de posesión. Yo soy enfermera y estoy enferma. El señor cardenal le contestó, mire cuánta función tiene usted, enferma, enfermera y ahora superior a general. La Madre María del Carmen Paulín comprendía perfectamente las exigencias que le implicaba tomar el timón de la congregación y la cruz que le esperaba. Un total de 28 circulares fueron enviadas a la congregación en un periodo de cuatro años, mismas que nos permiten dimensionar su esfuerzo, su trabajo y sus frutos que nos han alcanzado. La bendición del nuevo edificio del Sanatorio Mij en 1971 para gloria de Dios, bien de la congregación y de la humanidad. Fallecimiento de la Madre Josefina Ramos González de Cosío, quien fue una presencia y fortaleza incondicional en los proyectos de la Madre General del Sanatorio Mij. Como una marca final e indeleble, la circular número 28 con fecha del 12 de octubre de 1972 conformó la segunda parte de su invaluable testamento. En ella se enviaba información sobre la organización para celebrar el 75º aniversario de muerte de nuestro padre fundador, José Antonio Plancarte y la Bastida, hoy siervo de Dios. Hermanas, ¿qué me costaría más, celebrar mis bodas de oro siendo superior a general o morirme? Decía ocasionalmente, sin duda motivada por los dolores que silenciosamente experimentaba. Fue el 25 de septiembre cuando, después de arreglar sus cosas minuciosamente en la casa central, se fue al sanatorio Mij. El 26 de septiembre se le encontró una cirrosis avanzada. El 18 de octubre sufrió el primer coma hepático. El 28 bendijo a sus hermanas consejeras y les pidió la bendición. El 30 se agravó. A las 3 horas del 31 de octubre de 1972 entró en agonía y a las 13 horas con 5 minutos dejó de respirar. Sus restos fueron velados en la casa central. Se oficiaron numerosas eucaristías por el eterno descanso de su alma y el 1 de noviembre fue sepultada en el Panteón Español de la Ciudad de México. A 47 años de su partida, numerosas hermanas religiosas conservan el recuerdo vivo y latente de la reverenda madre María del Carmen Paulín González, quien fue para ellas una religiosa con el perfil deseado por nuestro Padre fundador, el siervo de Dios José Antonio Plancarte y Lavastín, considerada una madre en toda la extensión del término, una alma de Dios que vivió y trabajó para Dios, que disfrutó y gozó su vocación de mujer consagrada al servicio de su creador. Presencia de amor presencia de Dios